Música Vivo en un surrealismo puro de algo cómico tal Sin argumentos y sin final Donde a la orilla de la luna he encontrado mi hogar Y ya no puedo regresar A lo que hice la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy alguien que nunca te pide mal No estoy perdida y no me acaso jamás Mi corazón no es Wonderland No soy alguien que no fue de verdad Este es mi mundo y no me quiero cambiar Mi corazón no es Wonderland En este juego tan intenso el amor es fugaz Un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia el nunca jamás Sin importarme el que dirán A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy alguien que no me acaso jamás No soy alguien que no me acaso jamás No estoy perdida y no me acaso jamás Mi corazón no es Wonderland Y aunque de vez en cuando caigo No estoy perdida y no me acaso jamás Siempre me acaso jamás Siempre me acaso jamás Siempre me acaso jamás Siempre me acaso jamás No soy Alice y nunca fui Peter Pan No estoy perdida y no me acaso jamás Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland No estoy alisa y nunca fui piquedad No estoy perdida y no lo paso tan mal Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland